Tercer programa del Método Bienvenidas, bienvenidos al tercer programa del Método Un encuentro con las emociones profundas Soy Claudia Rojas, actriz y realizadora de cine independiente Mi maestro es René Pereira, discípulo de Lía Strasberg Creador de un método actoral Que desde mi punto de vista tiene que ver con las meditaciones y enseñanzas budistas Que se basan en el autoconocimiento, concentración y la relajación A través de silenciar los pensamientos para estar aquí y ahora Y alcanzar la luz del ser, el conocimiento del todo En nuestro caso como actores El propósito es registrar las emociones para usarlas en los personajes Entender el cuerpo, nuestra espiritualidad Con el objetivo de llevar escenas a seres vivos Con el relajamiento de Lía Strasberg vamos hacia la luz Vamos hacia la luz en el entendimiento En el entendimiento como personas, como personajes Todo esto mezclado con las investigaciones actorales Búsquedas artísticas profundas Que realizó el maestro Konstantin Stanislavski Ruso 1863 a 1938 Actor, director, pensador, escritor, innovador y renovador del arte del actor Creador del Teatro de Arte de Moscú Junto a Nemirovich Danchenko Dignificaron al artista escénico dándoles condiciones para trabajar en todos los sentidos Espiritual y físicamente Tanto así que en Moscú los actores no tenían camerinos adecuados Y se enfermaban de frío en los 1800s Decía el maestro que como actores tenemos un sí condicionante Que es creer en la historia sin necesidad de recurrir a nuestras experiencias Aunque sí respondemos con nuestras propias emociones Decía que debemos creer en las circunstancias dadas Que es el argumento de la obra Hechos o sucesos del mismo La época, costumbres sociales Condiciones de vida de los personajes en general Hasta la producción incide El espacio escénico, la interpretación Que den a ello el actor y el realizador El maestro Pushkin escribió acerca de ello El drama, entre otras cosas, dijo Sinceridad de emociones Sentimientos que parezcan verdaderos En circunstancias dadas Esto es lo que pedimos a un dramaturgo Entonces, como actores Además de creer en la historia Tener una gran imaginación y cultura También debemos tener las vivencias Que nos den experiencias emotivas Para resolver las situaciones de nuestros personajes No somos asesinos No somos asesinos No matamos realmente en escena O morimos Como mi personaje en 90 millas O en el monólogo Orfandad Pero he muerto tantas veces Me he quedado sin fuerzas Espiritualmente Ante la vida Tantas veces Entonces, como actriz Aunque sí creía que estábamos en esa balsa Perdidos en el mar Me refugié en mi experiencia como madre Para proteger a mi familia Quizás si no fuera madre El personaje hubiera sido diferente O la actriz que hubieran escogido Fuera otra madre actriz El arte del actor Es una metáfora real de la vida Es la esencia de nuestras vivencias Todo sucede dentro Como un laboratorio humano Vivimos Y las emociones resultantes Son las que usamos Para crear nuestras historias Nuestras representaciones Son como los versos de los poetas Es la esencia de nuestro ser Lo que entregamos en la escena Como les conté en el primer programa del método Mi maestro René Siempre nos decía ¿Quieres ser actor? Salga Y viva Este método tiene como objetivo Llegar a la raíz de nuestras emociones Reconocerlas Para poder usarlas en nuestros personajes Tener un registro de nuestra historia personal Y de las emociones que nos provocan Es parte del trabajo del actor del método Con lo aprendido Cada artista va conformando su propia estrategia Yo tengo varios maestros Uno de ellos es Pedro Loeb Guionista argentino Allí en Madrid En el Conde Duque Año 2001 Hace 20 años En un centro cultural Cercano a Plaza de España Nos puso como primer ejercicio En sus clases de guion cinematográfico Escribir la autobiografía Me recordó al ejercicio del método En donde uno va desde los 5 años Hasta la edad actual Improvisando cada año de nuestra vida Para encontrar y conectarnos Con nuestras propias historias Dentro de nosotros se encuentra La raíz de todas las historias humanas El código para la comprensión Tanto un ejercicio como el otro Ayuda a crear el archivo esencial De historias y emociones propias Que necesitamos para llegar como artistas A la esencia de nuestros personajes A nuestra esencia Guionizar es agarrar un fragmento de la historia Convertirlo en guión para llevarlo a la pantalla Es un gran ejercicio Que ayuda a tener una visión más amplia De la realidad Y organizar nuestras acciones Que provocan las emociones El cine es acción El actor es el alma de la película ¿Cómo llegamos a ser alma? Siendo acción El guión cinematográfico es acción Se evitan las metáforas Es una guía para hacer la película Un punto de partida No le da al actor la historia del personaje Antecedentes Son coordenadas para que todo el equipo de rodaje Llegue a un mismo punto Entonces el actor debe hacer su arte Y crear al personaje Por supuesto Siendo guiados por el director O directora de la película rodar Pues es quien tiene al personaje en su ideal Como actores debemos tratar de acercarnos Lo más posible al ideal De quienes dirigen la apuesta Mi maestro René me enseñó A ser actriz de primeras tomas Puesto que el equipo se cansa Y la película de 35 milímetros Es muy cara Ahora es digital Mira que bien Pero el equipo se cansa aún La vida silbar Dirigida por Fernando Pérez En el 1997 Se filmó en 35 milímetros Trabajo como actriz en esa película Fue una gran experiencia Relajamiento de Lee Strasberg Sería maravilloso estar juntos Pero este es un trabajo Que pueden hacer en sus casas En soledad Una vez aprendido el recorrido Como método al fin Necesita realizarse con asiduidad Es un modo de vida Es en el estudio Donde se encuentra la realización Para el actor de cine La acción dura poco Es mucho mayor el tiempo de espera Debemos estar preparados Es válido el talento Pero sin persistencia Coherencia Objetivos claros No llegaríamos lejos Para mí lograrlo Es conocer exactamente Qué hacer Cómo crear mis obras Para comunicarme Es un trabajo individual Llegar a trabajar Con grandes actores Directores Artistas en general De la cinematografía Y de la escena Es otro de mis objetivos Mente en blanco Pensamiento en el ombligo Respiración controlada Hoy haremos un relajamiento Más rápido Ya saben que para profundizar En el cuerpo Debemos mover parte por parte Como en la vida misma Para comprenderla Paso a paso Parte por parte Mente en el ombligo Pasamos a la pierna derecha La movemos La movemos con suavidad Y conectamos las emociones Que provoca el movimiento Con el sonido gutural Que es el subtexto con el que trabajamos los actores Vamos a la pierna izquierda La movemos con suavidad Las caderas Seguimos al estómago El pecho La espalda Brazo derecho Conectamos el pensamiento Con el movimiento Movemos el hombro derecho Movemos el brazo izquierdo Y a través del sonido gutural Que es el subtexto con el que trabajamos los actores Decimos lo que nos pasa Hombre izquierdo Cuello Quijada Nariz Frente Regresamos al ombligo Mente en blanco Vamos con la mente Hacia esa parte del cuerpo Que aún sigue tensa Sabemos identificarla Ya sabemos identificar a nuestro cuerpo Lo que nos pasa en nuestro cuerpo Movemos con suavidad Esa parte de nuestro cuerpo ¡Oh! Soltando todas las tensiones que nos quedaban ¡Oh! Regresamos al ombligo Por si queda alguna tensión Hacemos el relajamiento rápido Relajamiento rápido Para cuando se está a punto de entrar en escena Tensamos todo el cuerpo Uno Dos Tres Tensamos Uno Dos Tres Soltamos Conectando el movimiento Con el sonido gutural Que es el subtexto Con el que trabajamos Los actores Mente en el ombligo Ojos cerrados Monólogo Posición fetal Nos encontramos dentro de mamá Monólogo Desde los cinco años Intermedio 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 Gracias.